La Tierra hace casi 4.000 millones de años, tal y como la imaginan los científicos. Un gigantesco asteroide fue la causa de esta desolación. Una colisión de una violencia inaudita, millones de toneladas de rocas transformadas en vapor incandescente y la desaparición de cualquier rastro de agua en la superficie del planeta azul. Poco a poco vamos descubriendo la increíble violencia que ha ido conformando la historia de nuestros orígenes. Hace 2.200 millones de años, el hielo cubrió completamente el planeta durante varias decenas de millones de años, borrando prácticamente todo rastro de vida. Luego volvió a aparecer el fuego. Hace 250 millones de años. Erupciones que desarrollaban un calor excepcional, procedentes de las profundidades de la corteza terrestre, rediseñaron nuestro mundo, causando la desaparición de más del 90% de los seres vivos. La vida en la Tierra ha estado varias veces amenazada de extinción. Pero ahora empezamos a comprender que esos episodios catastróficos han sido etapas determinantes en el camino que ha recorrido la evolución hasta nosotros. Y sin lugar a dudas, gracias a los grandes episodios glaciares, nuestros microscópicos antepasados evolucionaron alcanzando formas de vida más voluminosas. Ciertas teorías afirman que fue el violento episodio eructivo lo que obligó a nuestros viejos antepasados a proteger a sus pequeños en los vientres maternos. Lo que somos en este planeta se lo debemos a las sucesivas estrategias que la vida ha desarrollado para sobrevivir a los diferentes cataclismos que han devastado el planeta. Es esta historia increíble, nuestra historia, la que estamos descubriendo hoy. Planeta Tierra La Odisea de los Orígenes Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial, su tamaño. Aún no posee más que una décima parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy, esa parte del espacio está ocupada tan solo por cuatro planetas, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años, esta parte del sistema solar estaba abarrotada. Pero, ¿cómo se convirtió la Tierra en el planeta azul que conocemos hoy? Gracias a las supercomputadoras del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, el equipo del profesor Eichiro Kokubo ha conseguido reconstruir la historia de esta metamorfosis. Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los dos protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. Uno o dos protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta ocho. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. Enumerarse progresivamente sobre la superficie del planeta. Pero la colisión no se produjo de forma totalmente frontal y algunos restos fueron proyectados todavía más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora, nos resulta mucho más familiar. Es la Luna. Fue por tanto gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna tal como lo conocemos actualmente. Si los protoplanetas hubiesen colisionado de forma diferente, el tamaño del planeta situado en la órbita que hoy ocupa la Tierra seguramente habría sido distinto. podría haber tenido un volumen dos veces más grande o una masa inferior a la mitad. La masa actual de la Tierra es producto de una serie sucesiva de casualidades. Sin embargo, su tamaño imponente fue una de las condiciones indispensables para la aparición de la vida en su superficie. Esto lo hemos aprendido estudiando a nuestro vecino más próximo, Marte, el planeta rojo. Las últimas expediciones espaciales nos han revelado que en algún momento de su historia aquí había un océano. La distancia que separaba al planeta del Sol era a priori perfecta para hacerlo habitable. Pero Marte no creció durante su proceso de formación y su débil gravedad no fue suficiente para mantener en su superficie una atmósfera densa y un océano. Si el tamaño de nuestro planeta hubiese seguido siendo pequeño es probable que en la actualidad presentase un aspecto igual de desolado que el paisaje marciano. Pero la masa que adquirió la Tierra durante su crecimiento le dotó de una fuerza de atracción muy superior. Gracias a ella ha podido conservar durante mucho más tiempo sus océanos. Y fue en el corazón de sus océanos donde se desarrolló la vida. Pero ¿a qué se parecían las primeras formas de vida que surgieron en la Tierra? ¿Quiénes eran nuestros antepasados más antiguos? La respuesta a estas preguntas se encuentra en un país cubierto en un 80% de glaciares a lo largo de todo el año. Groenlandia. Es aquí cerca de Isua que significa lugar donde termina la Tierra y comienza el hielo donde se descubrió una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. este macizo tiene más de 3.800 millones de años. Descansa aquí sobre una superficie de 4 kilómetros de anchura y 35 de longitud. Este conjunto de rocas negras es único en el mundo. Isua es el único lugar del planeta donde se puede estudiar una formación así de antigua sobre una superficie de este tipo. es aquí donde se han descubierto los rastros de vida más antiguos que se conocen en la actualidad. El profesor Minik Rosin es el autor de este extraordinario descubrimiento. Aquí está la roca. Esto que estamos viendo nos retrotrae 3.800 millones de años en el tiempo de forma que podemos comprobar cómo era entonces la superficie de la Tierra. En esta roca de aproximadamente un metro cuadrado es la franja negra lo que monopoliza la atención de los científicos del mundo entero. Contiene los rastros de vida más antiguos que se han descubierto hasta la fecha en nuestro planeta. Pese a disponer de una perspectiva excepcional no podemos distinguir a simple vista los fósiles de estos primeros antepasados. La única diferencia que hay entre este gris y este negro es que este contiene carbono y que el carbono procede de organismos vivos. El aumento del microscopio electrónico muestra la presencia de una cantidad de pequeños granos negros. Son partículas de carbono. Su análisis ha revelado que fueron sin duda los materiales de base con que estaban compuestos los organismos que vivían aquí hace 3.800 millones de años. Según el doctor Rossin debía tratarse de entidades que medían apenas una centésima de milímetro de longitud muy parecidas a las bacterias de hoy. Un examen más profundo de las rocas ha despejado ciertos indicios relacionados con su modo de vida. Estas numerosas líneas paralelas más oscuras que se distinguen sobre la superficie de la roca las produjo la acumulación de polvo y cápsulas de bacterias sobre el fondo marino. Si estas líneas son rectas es porque este lugar estaba al abrigo de las perturbaciones que producen las olas y las corrientes. Hace alrededor de 3.800 millones de años este lugar era un remanso de paz en el fondo del océano a varios cientos de metros de la superficie y lejos de la costa. Y en las profundidades de este océano primordial ya se desarrollaban organismos que obtenían sin duda del agua del mar los nutrientes necesarios para su subsistencia así como el carbono del que estaba formada su envoltura. Esta es la roca más antigua que podemos estudiar en la superficie de la tierra y al remontarnos con ella en el tiempo comprobamos que ya entonces había vida de modo que por mucho que nos remontemos en el tiempo comprobaremos que siempre ha habido vida. Yo creo que la vida apareció en la tierra hace aproximadamente 4.300 millones de años desde que se formaron los océanos y se dieron las condiciones necesarias para su desarrollo. Estas huellas representan la forma de vida conocida más antigua de nuestro planeta. Son la impronta tangible de los orígenes de esta vida que surgió en el corazón de un océano situado en un planeta lo bastante voluminoso para poder conservarlo. El principio de un largo periplo evolutivo que al cabo de 4.000 millones de años daría lugar al hombre actual. Pero aún faltaban muchas pruebas que superar. La siguiente gran amenaza vendría del espacio. Numerosos fragmentos que nunca llegarían a alcanzar el tamaño crítico de un planeta continuaban recorriendo el sistema solar. Y aunque la Tierra había adquirido una masa suficiente para que la vida se desarrollase en su superficie, su nueva fuerza gravitatoria había multiplicado también el número de asteroides a los que atraía. Y la energía que libera un objeto celeste al chocar contra la Tierra supera en mucho lo que somos capaces de imaginar. Nos encontramos en Arizona, en el paraje del Meteor Crater National Landmark, más conocido por el nombre de Crater Barringer. Este inmenso cráter de 1.200 metros de diámetro es el resultado de un impacto que tuvo lugar hace aproximadamente 50.000 años. Pero, ¿cuál era el tamaño del meteorito que se estrelló aquí? En el verano de 2003, un centenar de personas procedentes de los cuatro puntos cardinales de Estados Unidos se reunieron aquí para festejar un acontecimiento. Todos, miembros de la misma familia, se reunieron aquí para celebrar el centenario de la adquisición de este cráter por su antepasado común, Daniel Barringer. Daniel Barringer era empresario. Había hecho fortuna con la explotación minera a finales del siglo XVII. En 1903, compró este cráter con la idea de extraer la cantidad de hierro y níquel que debía contener el gigantesco meteorito que lo había producido. Cuando mi abuelo llegó al borde del cráter, supuso que el objeto que se había estrellado aquí debía ser al menos tan grande como el fondo del cráter. O sea, que tendría más de 500 metros de diámetro para él eso suponía millones de toneladas de níquel de un inmenso valor comercial. Una verdadera fortuna. Daniel Barringer decidió pues invertir una suma increíble, cerca de 10 millones de euros para iniciar la prospección. Empleó todos los medios posibles para explorar las profundidades del cráter. Pero a pesar de su empeño no encontró ni hierro ni níquel. Llevaba excavando casi un cuarto de siglo cuando una publicación inesperada puso fin a su sueño. Básicamente, el artículo afirmaba que el diámetro del objeto que había producido el cráter no debía exceder algunas decenas de metros. La decepción fue amarga. Obligado a abandonar su proyecto, Daniel Barringer sucumbió a una crisis cardíaca poco tiempo después. Creo que yo habría cometido el mismo error. Dadas las dimensiones de este cráter, uno imagina automáticamente que el meteorito debía ser enorme. En realidad, el impacto de un meteorito del tamaño de esta red habría sido suficiente para producir este inmenso cráter de más de un kilómetro de diámetro. se cree que un objeto de un tamaño infinitamente superior colisionó con la Tierra hace 4.000 millones de años. Un asteroide de un diámetro 10.000 veces superior al del meteorito Barringer, cuya masa debía ser un trillón de veces mayor. El profesor Norman Slip de la Universidad de Stanford y su colega de la NASA el profesor Kevin Sunley trabajan juntos en el estudio de los impactos de meteoritos que colisionaron con la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero la intensa actividad tectónica de nuestro planeta hace mucho tiempo que borró de su superficie el más antiguo de sus cráteres. La Luna no tiene ninguna actividad tectónica. Su superficie conserva las huellas de las colisiones más antiguas. Los profesores Slip y Sunley han intentado deducir con sus estudios la cantidad de impactos sufridos por la Tierra. Teniendo en cuenta la diferencia de tamaño y de gravedad sus cálculos han establecido que debieron ser 25 veces más numerosos que los de la Luna. Nada marca la trayectoria de los asteroides que colisionan con los planetas. La diferencia de dimensión es la razón por la cual la Tierra sufre más impactos. De la misma forma que si unos cazadores disparasen al azar dentro de un bosque los ciervos serían alcanzados con más frecuencia que los conejos. Hemos catalogado los cráteres más grandes de la Luna. Luego hemos aplicado un coeficiente que tiene en cuenta el tamaño más grande de la Tierra. El resultado nos muestra que la Tierra ha sufrido impactos de asteroides de hasta 500 kilómetros de diámetro. Estos son los resultados de los cálculos con el tamaño de los asteroides y el número probable de colisiones para cada tipo. Establecen que la Tierra ha podido sufrir hasta 6 impactos de meteoritos de más de 500 kilómetros de diámetro. Al adquirir su volumen actual nuestro planeta se convirtió en un gigantesco imán de meteoritos gigantes. Un objeto de 500 kilómetros de diámetro que se desplaza a 20 kilómetros por segundo y se inmoviliza en 20 segundos liberando toda su energía produce una explosión extraordinaria. En aquella época un microbio tenía más posibilidades de sobrevivir instalándose en Marte que en la Tierra. ¿Cómo imaginar entonces el efecto que pudo producir un asteroide de 500 kilómetros de diámetro entrando en colisión con la Tierra? Esta reconstrucción se ha realizado bajo el control de expertos en geofísica. Para facilitar la comprensión de las proporciones la Tierra se ha representado tal y como la conocemos en la actualidad. Un asteroide de 500 kilómetros de diámetro es por ejemplo más grande que cualquiera de las islas que conforman Japón. El punto de impacto estaba situado en pleno océano pacífico entre Japón y Australia. La velocidad del asteroide es de 72.000 kilómetros por hora pero como es enorme todo parece desarrollarse a cámara lenta. Por el efecto del impacto la corteza terrestre de una decena de kilómetros de espesor se despega del manto produciendo lo que se conoce como un crash tsunami un maremoto de la corteza terrestre. La fina película blanca son los 4.000 metros de profundidad del océano. El archipiélago de Japón queda automáticamente pulverizado. El archipiélago trozos gigantescos son proyectados más allá de la atmósfera a varios miles de kilómetros de la superficie antes de volver a caer sobre la tierra produciendo el efecto de bombas de una gran potencia. Los labios del cráter forman una inmensa cadena de montañas de 7.000 metros de altura. El propio cráter es un golfo de 4.000 kilómetros de diámetro y esto no son más que los primeros instantes de la catástrofe. Para reconstruir el proceso de la catástrofe los científicos han recurrido al banco de datos de colisiones más grande del mundo el de la NASA. Este recipiente lleno de agua simulará el comportamiento del océano en el momento del impacto. Este proyectil de aluminio de 6 milímetros jugará el papel del asteroide. Impactará en el agua a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. El impacto de este pequeño proyectil bala de 6 milímetros ha perturbado violentamente la totalidad del metro cúbico de agua que contiene el recipiente. Pero el verdadero efecto que produce la liberación de energía en el momento del impacto sólo puede observarse a cámara lenta aquí a 6 mil imágenes por segundo. En el momento del impacto la bala queda frenada instantáneamente. La parte más grande de energía cinética acumulada por el proyectil se ha transformado ahora en calor y ese calor extremo produce la evaporación inmediata de una enorme cantidad de agua. Cuando un asteroide colisiona con la Tierra la materia alcanza temperaturas del orden de 4.000 a 6.000 grados centígrados prácticamente la temperatura de la superficie solar. Un experimento realizado en la Universidad de Hokkaido ha permitido evaluar el comportamiento del meteorito y de la base rocosa en el lugar del impacto al ser sometidos a tales temperaturas. Este trozo de roca de unos 5 milímetros de diámetro tiene una composición similar a la de los meteoritos. Este aparato va a aumentar progresivamente su temperatura en el vacío a más de 2.000 grados. Bajo el efecto del calor extremo el trozo de roca se funde y libera una cantidad de pequeñas bolas de aire. La roca como el agua puede alcanzar el punto de ebullición. Entonces se transforma en un gas que se denomina vapor de roca. Al producirse el vapor de roca este se dilata a una velocidad extremadamente alta tan rápido que podría terminar cubriendo todo el planeta. La consecuencia del impacto de un meteorito no es sólo el cráter o la zona del impacto es principalmente el calentamiento que provoca dentro y alrededor de la atmósfera es ese calor lo más destructivo. Esta inmensa cúpula incandescente que permanece sobre el cráter durante unos instantes tras el impacto es el vapor de roca. Cien mil millones de megatones de roca transformados instantáneamente en vapor por el calor extremo que genera la colisión. tras inflarse formando una cúpula esta masa de vapor de roca se aplana y se expande a gran velocidad en todas direcciones. apenas tres horas después del impacto en el océano una extraordinaria ráfaga de vapor de roca con 4.000 grados centígrados de temperatura y desplazándose a una velocidad de 300 metros por segundo alcanza el Himalaya. El vapor de roca alcanza ahora la Amazonia en las antípodas del lugar donde se produjo el impacto. La intensidad del calor produce un fenómeno de combustión espontáneo. En un abrir y cerrar de ojos la jungla se convierte en un océano en llamas. 24 horas después del impacto el planeta entero está cubierto de una nube de vapor de roca a alta temperatura. Esta nube cubrirá el globo terráqueo durante cerca de un año. El océano origen de la vida no escapa a la catástrofe. Mientras el vapor de roca termina de envolver la tierra la superficie marina borbotea por todas partes. Luego entra en ebullición. La violencia de la evaporación hace descender el nivel del agua a un ritmo inimaginable de 5 centímetros por minuto. El agua del mar desaparece por completo. Solo queda la sal. Pero también se evapora rápidamente. El suelo oceánico queda ahora al desnudo y continúa sometido a esa temperatura extrema. muy deprisa empieza a fundirse. Tan solo un mes después del impacto este es el aspecto que mostraría la tierra bajo su mortaja de vapor de roca. Una sola colisión con un asteroide de 500 kilómetros de diámetro y no queda una sola gota de agua en todo el planeta. Cuando se produjo aquel acontecimiento debió erradicarse toda forma de vida de la superficie del globo y sin embargo nosotros estamos aquí. Durante mucho tiempo se ha creído que cada episodio de evaporación total había provocado la extinción de la vida y que ésta había vuelto a desarrollarse desde el principio. Pero hoy en día los científicos creen cada vez con más firmeza que las formas de vida consiguieron sobrevivir a pesar de estos episodios catastróficos. Un reciente descubrimiento llevado a cabo en Nuevo México apoya esta teoría. Esta inmensa extensión recubierta de sal es un lago salado. Hace 250 millones de años esta región estaba ocupada por el mar. Un levantamiento del zócalo rocoso secó la zona. El agua desapareció pero la sal permaneció. Un investigador lo ha considerado una versión reciente de un episodio de evaporación total y se ha dedicado al estudio de su impacto sobre los microbios presentes en aquella época. El profesor Russell Brillan es microbiólogo en la Universidad de Westchester. Ha descubierto que el lugar donde se encuentra un depósito de basura nuclear situado en las proximidades del lago salado ofrece las condiciones ideales para realizar sus investigaciones. Aquí, en refugios subterráneos se depositan los guantes, las herramientas y otros objetos contaminados que se han utilizado durante la fabricación de armamento nuclear. Estos restos se depositan en el centro de un lecho de cristales de sal de casi mil metros de espesor que se formó cuando se secó el mar. Los cristales de sal tienden a dilatarse progresivamente, lo que significa que al cabo de varios siglos los desechos radiactivos estarán completamente aprisionados en el interior de un bloque de sal. Si la sal puede aislar los desechos nucleares, es posible también que antiguos microorganismos se encuentren aprisionados dentro de ella. Dejándose llevar por esa intuición, el profesor Brillan comenzó a examinar los cristales accesibles de las profundidades de estas instalaciones. Este laberinto de depósitos subterráneos tiene las dimensiones de una verdadera ciudad excavada en el interior del bloque salino. Las paredes, los techos, todo es aquí de cristal de sal. Cada sector está aislado por un sistema de puertas automáticas. El profesor Brillan toma sus muestras en los diferentes sectores de este laberinto. Material no le falta, hay cristales de sal por todas partes. Esto es un ejemplo muy bueno en mi opinión porque aquí podemos ver franjas y estrías muy visibles representando cada una de ellas una gota muy pequeña del océano Pérmico prisionera en este cristal desde hace 200 millones de años. Para él cada uno de estos cristales es tan precioso como un diamante. en el interior pueden distinguirse minúsculas inclusiones líquidas. Son gotitas de agua de mar prisioneras desde la cristalización de la sal hace 250 millones de años. Están completamente aisladas del mundo exterior debido a la extrema solidez de las paredes. Haciendo un minúsculo agujero en este cristal el profesor Brillan ha extraído cuidadosamente su contenido y el análisis de la muestra le ha conmocionado. Ha descubierto microorganismos perfectamente formados y esto no es más que el principio de las sorpresas. durante cuatro meses se ha alimentado con un nutritivo hervido y un día estos microbios han empezado a dividirse y a multiplicarse. Tras un sueño de 250 millones de años volvían a la vida. la bacteria que hemos encontrado en este cristal no estaba ni viva ni muerta estaba en suspensión estática de larga duración en un estado de espora no podía hacer más que esperar. Lo más sorprendente en ese estado es que el organismo en suspensión no tiene necesidad de ningún nutriente no produce ningún desecho y puede esperar indefinidamente a que las condiciones de supervivencia le sean favorables. Mientras el agua de mar se evaporaba y los cristales de sal se formaban estos microorganismos encontraron una gotita de agua prisionera dentro de un cristal. Era su mejor posibilidad de supervivencia. La vida es tenaz. Es capaz de descubrir los lugares más insospechados para prolongar su existencia. Para el profesor Brillan esta tenacidad constituye la esencia misma de la vida. Lo que más me maravilla es la tenacidad de la vida. Una vez aparece y se establece en este planeta haría falta una catástrofe de una dimensión inimaginable para hacerla desaparecer. Pero el episodio de evaporación total que se produjo hace 4.000 millones de años tuvo que ser mucho más destructivo que una simple sequía. La intensidad del calor hizo desaparecer el agua pero también la sal del suelo oceánico. Y las proteínas que son los ladrillos del cimiento de la vida se desintegran cuando la temperatura se aproxima a los 150 grados. ¿Cómo sobrevivir entonces en semejantes condiciones? El equipo del profesor Slip ha descubierto una solución inesperada para este problema. Un hábitat enterrado a mucha más profundidad que los cristales de sal. Este gráfico materializa la repartición de las temperaturas sobre la superficie de la Tierra. El calor procede del corazón del planeta de modo que las regiones más profundas o próximas a un volcán submarino son las más calientes. Cuanto más nos aproximamos a la superficie más disminuye la temperatura. En las zonas verdes no excede los 100 grados. En las azules no supera los 50. Mientras los organismos permanezcan en la zona azul sus proteínas no sufrirán ningún daño. Como consecuencia del episodio de evaporación total el suelo oceánico puede alcanzar los 2000 grados de temperatura calor que se difumina progresivamente hacia las capas inferiores. Para efectuar este cálculo el profesor Slip incorpora parámetros como la velocidad de propagación del calor en el zócalo rocoso. Tenemos la antigua crosta el impacto se ha caído se ha caído más. veo que se ha caído magenta en la cima de la superficie. El calor se difunde lenta pero indefectiblemente al ritmo de un metro por año. Pero esta simulación pone de manifiesto un fenómeno sorprendente. Solo las zonas próximas a la superficie parecen sufrir un aumento de temperatura. durante los 10.000 años posteriores al impacto siguen quedando regiones azules. Cualquier organismo que viviese a uno o dos kilómetros bajo tierra estaría razonablemente seguro. El impulso del calor no dura tanto como para poder alcanzar esas profundidades. es el mismo fenómeno que ocurre cuando asamos un trozo de carne. No podemos asarla en un minuto. Aunque sometamos el exterior a una gran temperatura el interior permanece frío. Pero ¿puede guarecerse la vida a varios kilómetros bajo tierra? En Sudáfrica esta pregunta ha obtenido ya respuesta. Nos encontramos en el interior de una mina de oro. Sus pozos más profundos descienden hasta 3.500 metros de profundidad. 400 toneladas de oro se extraen cada año de las minas surafricanas por un valor de mercado de 4.000 millones de euros. Estas cifras explican claramente por qué se encuentra aquí el pozo más profundo que ha excavado el hombre en este planeta. Se utiliza por supuesto para la extracción pero también alberga un proyecto de investigación de microorganismos subterráneos. Antes de la construcción de este pozo se creía que el mundo de las profundidades era exclusivamente mineral. Nadie habría podido imaginar que aquí podía existir una forma de vida. A esta profundidad es esencial verificar constantemente los niveles de metano. Una concentración excesiva de este gas que se escapa constantemente entre las grietas podría anunciar la inminencia de una explosión. En lo más profundo de este mundo de silencio y tinieblas estos investigadores han descubierto huellas indiscutibles de vida. Filtraciones de agua procedentes de la superficie rezuman a lo largo y ancho de esta pared. Está recubierta de una espesa película blanca y negra. Un tapiz orgánico compuesto de diferentes bacterias. Su análisis ha revelado la presencia de especies totalmente desconocidas en la superficie. Sin embargo están equipadas con genes que las predisponen a realizar una respiración oxigenada lo que parece absolutamente inútil en su hábitat actual. Es, sin duda, la prueba de que estos microorganismos hace mucho tiempo que se han abierto camino hasta aquí desde la superficie. Han resbalado por los intersticios de la roca hasta llegar a este extraño hábitat donde han logrado sobrevivir. antes se creía que no existía ninguna forma de vida a más de 60 centímetros de la superficie. Gracias a los estudios realizados en las profundidades de este pozo hoy sabemos que se pueden encontrar organismos vivos a 3.000 metros bajo tierra. Si dispusiésemos de acceso a otros lugares así de profundos encontraríamos seguramente huellas de organismos cuya organización sería, sin duda, similar a la que hemos observado aquí. El mundo subterráneo ha sido, sin duda, la gran reserva de la vida. Hace aproximadamente 4.000 millones de años la vida apareció en los océanos e inmediatamente se expandió en diferentes direcciones. Algunas de sus formas alcanzaron, obviamente, las profundidades de la tierra. Un episodio de evaporación total eliminó, sin duda, toda la vida de los océanos. Pero los organismos que se refugiaron lejos, bajo la superficie, sobrevivieron. No cabe duda de que la tierra se transformó durante un tiempo en una bola incandescente. Pero al cabo de un año el vapor de roca se disipó y la temperatura empezó a disminuir progresivamente. Mil años después, el agua evaporada de los océanos volvió finalmente a condensarse en forma de lluvia y cayó sobre la tierra a un ritmo de 3.000 milímetros por año. Estas precipitaciones, igual de torrenciales que las de nuestras zonas tropicales, fueron el alimento de los recipientes oceánicos. En ese preciso instante, lejos, bajo el suelo oceánico, numerosos microorganismos seguían sobreviviendo y entre ellos nuestros primeros antepasados. Durante más de 2.000 años, la lluvia continuó cayendo intermitentemente y el océano se llenó de nuevo. La tierra recuperó la cantidad de agua que poseía en sus orígenes. Un nuevo mundo oceánico resurgió en la superficie del planeta. Ciertos microbios subterráneos pudieron abandonar entonces el hábitat que habían adoptado desde hacía 3.000 años para retomar posesión del reformado océano. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. pese a su talla microscópica se lanzaron al asalto de aquellos nuevos espacios y haciéndolo volvieron a poner en marcha la gran ruta evolutiva que al final de un viaje de 4.000 millones de años llegaría hasta nosotros. En la historia que iba a seguir la vida debía protegerse sin tregua de lo desconocido sumando así nuevas etapas al proceso evolutivo. Los humanos no han carecido del espíritu conquistador de sus lejanos antepasados. Hace aproximadamente 2 millones de años el hombre empezó su periplo en algún lugar de África. Luego salió del viejo continente y se expandió por Europa y Asia. Hace 10.000 años llegó al extremo sur del continente americano. Los continentes estaban conquistados. Algunos se lanzaron a la conquista de los océanos. Hace 3.000 años abandonaron Asia a bordo de simples canoas y arribaron a las islas de la Melanesia y la Polinesia. Hace 1.000 años llegaron a Hawái, la isla de Pascua, Nueva Zelanda y el conjunto de archipiélagos del Pacífico. Todas las tierras que habían emergido en el planeta estaban habitadas por el hombre. Pero ya se lanzaba a nuevos horizontes. Los seres humanos llevamos sin duda inscrito en nuestros genes la obstinación de las primeras bacterias que sobrevivieron al episodio de la evaporación total. Esa fuerza irreprimible de la vida que nos empuja siempre a llegar más lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!